¡Ja! ¡Te canta! ¡Chimibarios! ¡Y te pago los libres! Tú sabes, he notado ya tu indiferencia, de tu depresión me he dado cuenta Que mi presencia te molesta, ya no me quisieras ver Hoy a Dios le pido que me desfuerzas, que sé que alguien te frecuenta Y con palabras y frases de amor, te ha robado el corazón Y solo te digo que salgo bien, tanto lejos ya se escuchan bien Y después que tú te embarques, no me volverás a ver Y corre, corre que te dejan creer, corre, corre, te veré correr Adiós niña de mis sueños, no me volverás a ver Decías que yo era toda tu vida, que me amaba y me querías Y ahora te marchas con él Hoy solo queda mi alma vacía, recordando tus caprichos Y hoy te tengo que decir Corre, corre que te dejan creer, corre, corre, te veré correr Adiós niña de mi vida, no me volverás a ver Sí, porque el que busque encuentra Y el que mucho abarca Pa' que se lo goce, la familia barrio Tan fácil olvidarte tus promesas Que con amor me elegiste Y hoy te quieres marchar Si ya compraste tus boletos de partida Ahora junto a la gente No te vas a quedar Corre, corre que te dejan creer, corre, corre, te veré correr Adiós niña de mi vida, no te pienso detener Corre, corre que te dejan creer, corre, corre, te veré correr Adiós niña de mis sueños, no me volverás a ver Decías que yo era toda tu vida Que me amaba y me querías Y ahora te marchas con él Hoy solo queda mi alma vacía Recordando tus caprichos Y hoy te tengo que decir Corre, corre que te dejan creer, corre, corre, te veré correr Adiós niña de mi vida, no te pienso detener Corre, corre que te dejan creer, corre, corre, te veré correr Adiós niña de mis sueños, no me volverás a ver Ay, 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 ay ... Gracias.